Esta canción se llama Bicentenario de Independencia y dice así Voy a cantarle a mi México lindo, doscientos años de libertad Voy a cantarle a mi pueblo querido, gente muy brava y que todo da Bicentenario celebro yo ahora, con orgullo y dignidad Mirando a los mexicanos, enarbolando mi patria y su paz Dolores Hidalgo fue, una de la independencia Miguel Hidalgo y Costilla se apoyó de mi morena José María Morelos Lo plasmó con gallardía, sentimientos de la nación, aunque perdiera la vida Mucha gente derramó su sangre y darle color a mi hermosa bandera Y ese verde que tiene sus valles, montañas y sierras entre sus fronteras Y este blanco de paz que cobija al águila real de Tenochtitlán Un pueblo guerrero que dio hasta la vida, que dio hasta la vida para demostrar Dolores Hidalgo fue, una de la independencia Dolores Hidalgo fue, una de la independencia Lo plasmó con gallardía, sentimientos de la nación, aunque perdiera la vida Dolores Hidalgo fue, una de la independencia